Ahí si le metí a España. Cual frío. Ya mierda. Ya mierda. Oye, hija, no se me hace. No se me dice un parque de ruta. No se me dice la última hora. No se me dice mañana yo me voy a ir. No, no se me dice mañana. No, no se me dice mañana. Ya, ya. ¿Usted es donde me entro? Están más de chelucanas. No, ahí está donde se viene. Ah, pero ya no. No, 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 no. Ahí está, pues nada. Hay descuento, ¿no? Por razón los días por 10. A 8 debería llevarlo. Ah, ya. ¿Ustedes conoce el frío de la familia? Pues se operan, ¿bola? Se operan, ¿bola? Mi abuela también tiene, pero... Mi abuela tiene, pero no. No, no. 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 Bajaritos. Espírcate compacto. Pajarito. y la espuma, y se los atrivan. Gracias. 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 Gracias.